Hola gente, ¿cómo están? Yo soy Nicolás Batista, por si eres nuevo a mi canal Y por si no lo eres, igual sigo siendo Nicolás Batista Así que bienvenidos a este nuevo video Un mes ha pasado desde que no subo videos aquí a mi canal de YouTube Pero es que cuando tú vas creciendo y te vas poniendo viejo En tu vida van pasando muchas cosas Y una de ellas es que no tienes tiempo prácticamente para nada Pero uno siempre hace todo lo posible para sacar esas horas que no tiene Y invertirlas en lo que uno ama En mi caso es esto, hacer videos en YouTube También quiero darle las gracias a todas esas personas que se tomaron el tiempo De venir y decirme, oye Nico, ¿cuándo vas a subir un video en YouTube? O sea, ¿qué pasa contigo? ¿Te desapareciste? ¿Ya dejaste eso? En verdad, muchas, muchas gracias, siempre estuvieron pendientes en mis redes sociales Y eso se los agradezco muchísimo Y esta semana por fin YouTube ha estrenado su famoso YouTube Rewind 2015 Que yo obviamente todos los años estoy, espere y espere y espere Porque en verdad me emociona ver ese tipo de videos Porque siempre participan muchos de los que son mis YouTubers favoritos Y ahora más porque toman en cuenta a Latinoamérica El año pasado estuvo Hola Soy Germán Y este año obviamente se vieron mucho más YouTubers latinoamericanos Que es el caso de Yuya, de Kaeli, de Los Polinesios, Whatever Tomorrow Nuevamente, Hola Soy Germán Y los amados de EnchufeTV Mis YouTubers favoritos de Latinoamérica estuvieron ahí No podemos negar que el video estuvo genial Eso ya todos lo sabemos Pero en mi opinión personal tengo una objeción con respecto a ese video Y es que no tomaron en cuenta a una persona muy influyente en Latinoamérica En el mundo de YouTube Y es el caso de Juan Pablo Jaramillo Todos sabemos que a finales del año pasado Y todo lo que ha sido este 2015 Ha sido uno de los mejores años para ese YouTuber colombiano Obviamente tiene una trayectoria bastante larga y bastante buena Como muchos de los que también tomaron en cuenta este año Creo que si también hubiera estado él dentro del video representando a Latinoamérica El video hubiera sido perfecto Creo que ustedes están de acuerdo Si no lo están, quiero que en la parte de acá abajo en los comentarios Me dejen su opinión diciéndome si ustedes creen que estuvo bien o no Que él no estuviera participando en el video O cuál sería otro YouTuber que a ustedes les hubiera gustado ver En el famoso YouTube Rewind 2015 Por otro lado le tengo otra noticia Y es que como muchos de los que me siguen aquí Saben que yo tengo una cuenta en Instagram Llamada PogNewsPty Donde los mantengo informados de todo lo que está pasando en el mundo de la farándula Ya sea nacional como internacional Esa cuenta se la estaré dejando en la partita de por aquí Para que vayan y se suscriban El año que viene en el 2016 Exactamente en enero Estará cumpliendo un año de ya estar en funcionamiento Gracias por el apoyo que le han dado a esa página Y bueno chicos hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Si fue así recuerdan darle puñito arriba También compartirlo con todos sus amigos En todas sus redes sociales Y seguirme a mí en todas mis redes sociales Que siempre se las estoy dejando En la parte de acá abajo En la cajita de información Por otro lado recuerden la encuesta que les dejé Y obviamente suscribirse a PogNews Para mantenerse informado De todo lo que está pasando con sus artistas Así que nos vemos hasta un próximo video Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!